Hablo de la diferencia de Marlene Favela y decir, yo quiero que el niño crezca amando a papá y a mamá. Esta no es la primera vez, ni será la última vez en la que Galilea Montijo dé su opinión acerca de un asunto que está tremendamente en boca de todos. En esta ocasión, sin pelos en la lengua, Galilea Montijo fue dura y directa y le quiere abrir los ojos a Marjorie de Sousa. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Durante un pequeño espacio en el programa Hoy, Galilea Montijo quiso dar su opinión y se dirigió directamente a Marjorie de Sousa. Al parecer Galilea quiere hacer que Marjorie entre en razón. En estos momentos estamos conscientes de que la demanda que había interpuesto Marjorie de Sousa a Julian Hill es para que éste perdiera la patria potestad. Por lo tanto, en un espacio del programa Hoy, Galilea Montijo quiso dar su opinión y se dirigió a Marjorie de Sousa para poder hacerla entrar en razón. Y es que hasta mencionó el caso de Marlene Favela, la cual acaba de anunciar su separación con su esposo George Sealy. Marlene dio un comunicado en el cual mencionaba que sí, ella se estaba divorciando, pero que aún así respetaba al papá de su hija. Y que si él deseaba verla en algún momento, ella no tenía problema con eso. Lo que Marlene Favela mencionó en su comunicado fue lo siguiente. Jamás hablaré mal del padre de mi hija. Es un hombre que respeto, es un hombre que quise muchísimo y me casé con él. Incluso quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual, ¿no? Porque los dos tenemos los mismos derechos, porque los dos la amamos profundamente. Cosa que según lo que Julian Hill nos ha dicho, es todo lo contrario. Durante el programa matutino, Galilea Montijo mencionó... Hablo de la diferencia de Marlene Favela y decir, yo quiero que el niño crezca amando a papá y a mamá. Bueno, quién sabe qué es lo que traiga ella, ¿no? Tiene todo el derecho de tener a papá. Vale la pena recordar que en cuanto Marlene de Sousa anunció su separación de Julian Hill, esta le pidió una millonaria manutención, en la cual hablamos de la cifra de aproximadamente 400 mil pesos mexicanos, mensuales. Muchos todavía están diciendo, bueno, pero es que eran una cantidad demasiado grande. Pero Marlene de Sousa aseguraba que Matías debía recibir tratamientos médicos, cosa que al parecer no pudo demostrar frente al juzgado. Y es que no solamente Galilea Montijo ha querido dar su opinión, ya que algunos famosos se han pronunciado en favor del actor a través de varios comentarios en Instagram. En varios de estos comentarios podemos notar como muchos apoyan por completo a Julian Hill, y algunos incluso acusan a Marlene de Sousa de dañar el bienestar de su hijo con estas acciones. Por ejemplo, la ex esposa del futbolista, Akivalda Mosquera, Carla Pineda, se mostró empática con Julian Hill, escribiendo lo siguiente, De memoria me sé esas artimañas, al final la verdad siempre sale, estoy contigo Juli, papás como tú, sí vale la pena tener cerca. Mientras que Nicolás Colate, quien de hecho también está en una situación parecida, luchando por la custodia de su hijo que tiene con la cantante Paulina Rubio, También Alicia Machado se pronunció a favor del actor, escribiendo un mensaje esperanzador, en el cual podemos leer, El tiempo es cruel y pone todo en su lugar, la mayor bajeza que puede cometer una madre, es pretender el amor y en su cama a un hombre, A cambio de su derecho a la paternidad, a cambio de los hijos, el tiempo no perdona, tú tranquilo, el niño volverá a ti, con todo el amor en deuda que no le permitieron sentir. Finalmente la señorita Laura aconsejó a Julian Hill, de buscar una manera de resolver este asunto, pero que se resuelva entre adultos, Esto para no afectar emocionalmente al pequeño. Laura Bozzo escribió, ¿Te imaginas lo triste que debe ser crecer sabiendo que tus padres son enemigos? Esto es solo un consejo que te doy de todo corazón, sin conocer a profundidad el caso y porque te quiero mucho. Y es así como cada vez que sale una nueva noticia acerca de este caso, muchísimos artistas quieren dar su opinión, Agregando a la lista, Mane de la Parra, Osvaldo de León, al igual que Ana Brenda Contreras. Y así, mientras más pasen los días, más personas se unen a este caso. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca del caso entre Marjorie de Sousa y Julian Hill? ¿Quién crees que tenga la razón? ¿Cuál crees que sería la mejor resolución a este problema? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo y seguirnos en nuestra página en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto, bye. ¡Gracias!